En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a ser misericordiosos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro. Si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la paja del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Queridos hermanos, ¿por qué seremos tan ligeros a la hora de criticar a los demás? ¿Por qué vamos por la vida con una vara cual jueces implacables, observando de modo preferencial los que consideramos defectos de los demás y haciéndoles saber de una manera enérgica, sin ninguna misericordia, que están errados y a veces ni siquiera se lo hacemos saber, sino que por las espaldas los descalificamos con maledicencia? Pidámosle al Señor que podamos realizar un camino de introspección, un camino, más bien, para detectar en nuestro interior todo aquello que requiere convertirse y que atraídos por la misericordia de Dios podamos también ser misericordiosos con los demás para procurar su enmienda más que una crítica despiadada y destructiva. Por eso, en este mes de la patria, en este día en que necesitamos tender vínculos de comunión, de sanación, para construir una verdadera patria fraterna, pidámosle al Señor, por la intercesión del Papa Francisco, que podamos ser también nosotros, misericordiosos para con los demás, como el Dios mismo cercano ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!